Este es el panfleto que la ciudadanía denuncia está circulando por las redes sociales. Al parecer lo firman la banda criminal Águilas Negras y pretende atemorizar a las comunidades de Laureles, Estadio, Poblado y Envigado. La seccional de inteligencia está realizando un análisis porque encontramos que no solamente es en este sector, sino que estamos verificando el origen, el nivel de capacidad delincuencial que tienen las personas que lo originaron y para determinar si realmente es de un nivel de atención. Claro está que estamos en un análisis y no podemos descartar cualquier acción que se pueda presentar, sin embargo el llamado a la ciudadanía es para que esté tranquila. Según los firmantes no han hecho nada aún porque están realizando investigaciones que identificarán las posibles víctimas, los cuales son ladrones, prostitutas, gays, entre otros.